Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a dar un tour por mi jardín. Les explico, es el jardín de la parte trasera de mi casa. Esta casa la compramos aproximadamente hace cuatro años. Tiene en la parte de enfrente una cochera y en la parte de atrás tiene un espacio, un área que se nos ocurrió a nosotros hacerla como un jardincito. Poco a poco le hemos ido metiendo cositas porque la verdad es que la casa no la entregaron pues sin nada. Entonces la pura estructura, vaya, nosotros le hemos ido poniendo algunas cositas de acuerdo a nuestras posibilidades. Este jardincito mide un poquito menos de 20 metros cuadrados. Yo he tratado de ponerle algunas cosas, espero que a ustedes les agrade y que también me den opciones y que también me den ideas o si yo también en este video les estoy aportando algunas ideas para que ustedes puedan adecuar esto a su jardín, a su terraza o a su balcón. Pues así nos apoyaríamos los unos a los otros. Espero que les agrave y pues acompáñenme. El video sí es un poquito largo pero espero que me acompañen hasta el final, que le den like y que se suscriban. Gracias. Les muestro para que más o menos se den una idea de cómo está mi casa. En la parte de enfrente tenemos unos, este no es el croquis porque en la revista que tengo aquí de la constructora no viene el modelo de mi casa. Pero para que se den más o menos una idea de cómo está es muy parecido a esto. En la parte de enfrente tenemos un área de jardín. Bueno, también algunos lo utilizan como estacionamiento. Aquí no lo entregan así, sin bardas ni nada. Está solamente pasto y los adoquines. Aquí pues ya entras y están las escaleras, está junto el área de la sala, el comedor. Y en la parte de atrás, aquí la diferencia de esta casa es que aquellos tienen su patio de servicio. Aquí tienen su cocina así como en escuadra y la mía es recta. El patio de servicio viene estando aquí mismo, en la parte del jardín. Y esto de aquí es este, pues viene siendo todavía mi comedor. En la parte de atrás, así como ven ahí, hay un área de jardín. Ahorita estaba checando las medidas porque pues realmente no, no, este, para que más o menos chequen dimensiones. Y dice aquí que el área de jardín de mi casa es pequeña. Mide 19.41 metros cuadrados. Y la parte de enfrente que les comentaba de estacionamiento, mide superficie, estacionamiento y jardín frontal 17.21 metros cuadrados. ¿Ok? Para que más o menos se den una idea de las dimensiones. Aquí estoy yo sentada en mi comedor y pues lo que tengo ahí son unas cortinas. A ver, me voy a acercar y para que vean cómo se ve desde aquí adentro. Ahorita está haciendo mucho calor. Así se ve. Así se ve esta parte. Y ahorita se los voy a enseñar más a detalle. Aquí tengo yo una ventana así grande y corrediza. La abro y ya salgo a la parte del jardín. Pues aquí tengo yo una mesita. En otro video pasado germiné unas semillas de mango. Y bueno, también ahí tengo unas semillas de fresa. Y estas casas nos las entregan. Estas casas nos las entregan con este tipo de malla. Si nosotros más adelante quisiéramos construir, se puede. Hay dos opciones. Podemos decirle a nuestro vecino de al lado que si quitamos la malla y construimos en esta parte de aquí. Ahí en donde ven el cemento. O se divide mitad de mitad. Puedo construir yo de mi mitad para acá. Y el de su mitad para allá. Mi vecino de aquí al lado pues vive. Entonces no les voy a enseñar cómo nos entregan las casas. Aquí de este lado. Pues tengo unos arbustitos que me regaló mi hermana. Ahí tengo una plantita que se llama cola de caballo. Aquí tengo los arbustitos. Aquí tengo los arbustitos. Tengo un arbustito que se llama Verónica. Y de este lado, en la parte de atrás, tengo algunas plantas. Ahí puse unas reticitas para poner ahí el espionaje. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay unas tablas. Esas las compramos para tener un poco más de privacidad con los vecinos de atrás. Con los vecinos de a los lados. Nada más que el día que les compramos no le calculamos bien la cantidad que íbamos a utilizar. Y pues todavía nos hace falta terminar de cercar. Y como les enseñé del lado derecho y del lado izquierdo todavía nos faltaron. Aquí yo aviento semillitas de fútbol. Y como se dan cuenta, pues ya. Ya está creciendo ahí la plantita. De ese lado tengo una parra. Que ya, ahí va. Ya le están saliendo sus rojitas. Ahí tengo plantitas aromáticas junto con el jitomate. Esperando que no se llene de bichos. Aquí tengo un arbolito de durazno. Esperemos que no se me haya muerto. Esperemos que sí, de flor. Y que no se me haya muerto porque yo lo podé y no sé realmente qué pasó. Aquí tengo mi planta de pasote. A esta aquí en México le llamamos lengua de suegra. Así se llama. Bueno, así le decimos. Ese no es su nombre científico. A ver, me voy a meter acá adentro para mostrarles las plantitas que tengo aquí. Aquí ya me anda haciendo falta abonar, ¿eh? Si se dan cuenta. Aquí la parra ya está sacando sus hojitas. Aquí tengo unos jitomates que planté. Y no sé si alcanzan a ver. Aquí ya le están saliendo las florecitas. Ahí ya nos va a dar sus jitomatitos. Son varias las que planté, ¿eh? Los mismos jitomates que utilizo para hacer mi sopa. De ahí saqué la semilla. Los puse en unas botellas y ya posteriormente los trasplante. Y ahí están todos los jitomates. Les puse algunos un palito porque se estaban yendo de lado. Aquí tengo mi plantita. Bueno, mi arbolito de limón. Que ya si se dan cuenta. Y ahí también tiene florecitas. Y por aquí adentro, no sé si alcancen a ver, ya le está saliendo un pequeño limoncito, nada más que está ahí escondido. ¿Ya lo vieron? Acá también planté un elotito y se ve bien curioso, miren. Lo planté en esa macetita. A ver, ahí anda el elotito ahí creciendo ya. Ahí en esas botellitas planté semillas de fresa. A ver, a ver si salen las plantitas. Esperemos que sí. Y en la de allá abajo, en esa que está... Ahí. Una vecina me regaló una plantita de orégano. Y la sembré ahí. Ahí puse mi pala. Según yo, arrinco nada. Ahí tengo unas bolsas que se ven feas, obviamente. Pero ahí estoy echando latas porque mi hijo las quiere juntar para irlas a vender. Y ahí las estamos juntando. Y aquí en esta bolsa es una bolsa de bolsas. Porque ahí he hecho todas las bolsas que ocupo para el mandado. O las bolsas que me dan cuando compro algo. Ahí las voy echando y ya luego las ocupo para la basurita o así. Ahí es del lado izquierdo. Y ahí si se dan cuenta, tengo unos tubos. Y ahí luego cuelgo las camisas. Ahí tengo los ganchos que no se ven nada bonito ahí. Pero les iba a platicar que de este lado, o en la parte de atrás, yo tengo mi jardín, pero también tengo el área de lavado. Esta casa me la entregaron con un lavadero, pero yo se lo quité. Miren, aquí, este es el lado izquierdo. Y si se dan cuenta, todavía tienen las tablitas, las tablitas, las tablitas. De alto, miren, un aproximado de dos metros y medio. Y los atoramos con unos alambres. Ahora se los voy a acercar para que vean cómo los atoramos. Están atorados con los alambres del tubo. Si se dan cuenta, allá atrás está la malla y las tablas están atoradas del tubo. Pero como ven aquí, aquí se separaron ya porque de este lado nos hizo falta terminar de cerrar. Aquí, como ven, tengo mi lavadora tapada con una lona porque, pues, no tengo yo techo. Y ahí tengo una canastita en donde voy poniendo la ropa sucia. Ahí en esa parte, si se dan cuenta, a ver, me alejo un poco más. Es la puerta en donde se ubica mi cocina. Esa es la entradita. Ajá. Ahí lo que tengo es... Les voy a acercar para que vean. Aquí tengo mi tanque de gas. Una llave. Ahí abajo estaba el lavadero. Pero era un lavadero muy pequeño que realmente yo casi no utilizaba. Y entonces opté por quitarlo y nada más tengo la pura llave del agua. Aquí está el tanque de gas. Ahí está mi tapeador. Tengo mi boiler. Está medio pedollón. Lo necesito pintar. Aquí está un asador. Y, pues, está a un rostito. Aquí está que tiene. A ver, me dio como un metro de crómetro y metro por si lo van a ver. Aquí tengo una silla de mi comedor que se me rompió. Se lo rompieron las patas. Y la quiero poner en el lado donde están las tablitas y usarla como repisa. Y ahí tengo unas gotitas viejas que también las pienso utilizar como macetas. Pero eso próximamente lo voy a hacer. Aquí ya no les terminé de decir lo que tengo. Aquí en este traste tengo una composta. Bueno, estoy haciendo composta. Y ahí lo tengo tapado. Nada más que se está llenando de hormigas. Y necesito echarle algo para terminar con esas hormigas. Aquí estamos invadidos de hormigas, de verdad, eh. No se terminan con nada. Aquí tengo un arbolito de guayaba. Nada más que tiene sus hojas muy amarillas. También necesitamos vitaminarlo. Yo pensaba que tenía clorosis. Clorosis férrica. Pero ya hice la mezcla con los clavos, los tornillos en agua. Se lo agregué y nada. También le clavé, le puse ahí unos tornillos ya oxidados y tampoco. Entonces no sé. A ver, necesito hacer otra cosa. De este lado por donde está la puerta ya no les enseñé. Aquí tengo un tronquito. Y aquí tengo una macetita de plástico. Con una sábila. Y esta realmente no sé cómo se llama. Porque así empezó a salir. Si se dan cuenta, tiene como si fuera unos tomatitos. Y ya luego se abre. Y la rosa está... Bueno, la florecita está muy bonita. Es de color rosa. Un fuchsia muy prendido. Aquí al lado de la puerta, si se dan cuenta, se me ocurrió poner bambú. Este es un bambú. Y en teoría lo puse ahí para que tapara el área de lavado. Porque de este lado es en donde yo tengo mi ventanal, por donde salgo. Entonces, a ver, me voy a parar del otro lado para que vean. Si yo me paro de este lado por donde salgo, ahí ya no se notaba el área de lavado. Entonces, por eso se me ocurrió plantar ahí bambú. Este bambú no es el que crece grueso. Ese bambú se llama... Me dijeron que se llamaba bambú plumoso. Saca un montón de hojitas, un montón de hojitas y delgaditas. A ver, aquí se los enseño con más detalle para que se den cuenta. No está tan dulce. Y las hojas son... Pues muy delgaditas. Pero muchas, tienen muchas. Aquí tengo también unas sabilas. Una plantita que se llama... Una enredadera que me dijo el chico de las plantas que se llamaba o que le dicen monedita. Aquí planté más... Más este de la otra que tengo del otro lado, que es cola de caballo. Aquí en esta macetita planteé un rosal. Acá hay más florecitas. Y el ruido de agua que escuchan aquí es porque tengo una pequeña fuentecita que un día yo realicé. Aquí yo tenía una fuente de distinta forma. Después les enseño si quieren cómo hacerla. Utilicé un recipiente, una maceta que tenía ahí, unas maderas y un bambú. Y no se preocupe, no se desperdice el agua. Les voy a enseñar así de rápido. Aquí adentro hay una bomba. Y esa agua es la misma que está regresando hacia la caída de aquí. O sea, no se desperdice. Regresa. Regresa y se utiliza la misma cantidad de agua. Aquí tengo estos pensamientos. Y ahí está el cenicero de mi esposo. Que cuando se sienta aquí, le digo, no me vayas aventando en mi jardín tus cigarros. Ponlos ahí en el cenicero. Ahí están los juguetes de mi perrito. Y esta tablita es para la entrada de mi casa. Ahí se ve ahí la jerga, ¿no? Pero eso lo hice con maderitas recicladas. Y alrededor le puse piedritas blancas. Si se dan cuenta, está saliendo pasto ahí. Porque yo anteriormente en toda esta área había plantado semillas de pasto. Pero por lo mismo que les digo que tengo muchas hormigas, lo quité. Y les voy a enseñar lo que puse. Colocamos esas lajas de piedra. Esas lajas de piedra anteriormente eran de la fuente que había yo hecho la vez pasada. Nada más que como quité el pasto, pensé en cambiarle la forma. Y pensé, ¿qué pondré? ¿Qué pondré? Entonces, pues retiré las lajas de la fuente y las puse aquí en el piso. Si se dan cuenta, aquí ya está saliendo pasto. Pero a mí me gustaría ponerle piedritas de esas que son de jardín para no tener que estar regando ahí. Y no se haga el lodo. Porque yo tengo un perrito, entonces todo ese lodo me lo metí a la casa. Igual mis hijos. Entonces, próximamente me gustaría agregar piedritas de jardín. En toda esta parte y también en esta parte de acá. En esa parte, en donde está esa tela negra. Ahí también quiero llenar todo de piedritas. Aquí me gustaría ponerle un piso de losetita. Ahí en ese cuadrito para que no se vea ahí el cemento feo. Y pues de ese lado me gustaría terminar de cercar. Espero que pronto lo podamos hacer. Ahora les enseño cómo se ve desde aquí atrás. Esos tendederos los ocupo para tender las cobijas. Pero próximamente quiero cambiarlos. Hay unos tendederos que son retráctiles. Que están muy caros, pero realmente no son nada así fuera del otro mundo. Son para que cuando los terminas de utilizar, los quites. Entonces quiero hacer algo parecido. Así es como se ve desde aquí atrás. Ahí está la puerta. Un foco. Ahí se ve la parte donde está la fuentecita. Ese foquito que yo puse ahí. Puse un palito, un cable que tenía ahí. Y el foco. Compré más cable porque ahí yo no tenía luz. Y yo nada más tenía ese foco. Entonces jalé la luz de ahí. Y así se ve de este lado. Y bueno, ahí en esa mesa luego comemos o algo. Antes tenía yo una banquita. Nada más que la desarmé. Porque pues ya se había hecho fea. Y pues necesito, me hace falta comprar mis bancos o algo. Ahí se ve mi puerta. Y bueno, ahí arriba está la recámara de mis hijos. Por ahí está el baño. Y les voy a enseñar la casa de aquí al lado en donde no vive nadie. Para que vean más o menos cómo nos entregan aquí. Miren, aquí me estoy asomando por la rejita. Aquí les enseño porque aquí no vive nadie. Aquí, si se dan cuenta. A ver, me voy a asomar. Si se dan cuenta, si se alcanza a ver. Ahí está el lavadero. Es como el mío. Como el que yo les digo que tenía. Y a ver, me voy a acercar un poquito más. Ahí está. Otra vecina también puso ahí unas tablitas como yo. Si se dan cuenta, no lo entregan así. Sin nada. Así. Todo, sin nada. Ahí ya están creciendo unas hierbas. Pero es así. Todo. Eso. Exacto. Todo. 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 Gracias.